Hay en el cinesio de ovejas, hasta los santos lloraron Hay en el cinesio de ovejas, hasta los santos lloraron Te recuerdo solo queda, de aquellos que me quemaron Te recuerdo solo queda, aquellos que se quedaron ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Araque? ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Araque? Lleno de triceta, con esa tragedia Lleno de triceta, con esa tragedia Un carro bajando loma, a cualquiera le sucede Hay un carro bajando loma, a cualquiera le sucede Peligora de las personas, es de yo Rafael Gutiérrez Peligora de las personas, es de yo Rafael Gutiérrez ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Araque? ¿Dónde estaba Caray? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de triceta, con esa tragedia Llevo en distensa, con esa tragedia ¡Qué rico! ¡Qué rico!